Y ante la renuncia de Sandra Lilia Maya a la Junta de Coordinación Política, asume finalmente la presidencia de la misma, el diputado también morenista, Iván Gurrola. Pues mira, de entrada todavía quedan meses de trabajo, hay temas importantes que sacar, tenemos alrededor de 400 iniciativas pendientes, viene la reelección o no de algunos magistrados del Poder Judicial, viene el nombramiento del consejero del IDAE, o sea, vienen todavía, tenemos temas de trabajo y obviamente nos buscaremos tener vínculo, tener una relación estable con el gobierno, sin embargo, pues no dejaremos de señalar lo que consideramos que está mal hecho. Pero también fue cuestionado cuál será su relación con el gobierno del estado, especialmente ante las múltiples críticas que durante los últimos meses ha manifestado lo propio legislador local y esto fue lo que dijo en entrevista. Mira, creo que esto va a permitir que incluso lo que vemos mal de la administración lo podamos platicar en lo corto, al final queremos que a Durango le vaya bien y creo que, digo, la relación debe ser buena en lo institucional, pero las cosas que sigamos viendo, que la ciudadanía está molesta, tendremos que seguirla señalando. Mira, de entrada, por ejemplo, vemos que el día de hoy que empieza la vacunación en Durango, lo anuncia el gobierno del estado junto con el gobierno federal y como todos saben, se ve que están trabajando de manera ordenada, es decir, no se está aprovechando la vacunación en el proceso electoral, por el contrario, son los gobiernos quienes están trabajando de manera coordinada. De esta manera, Iván Gurrola dice que estará en una estrecha coordinación con las autoridades para trabajar de manera conjunta, pero por supuesto, dice, donde se detecten problemas o irregularidades se habrán de señalar. Con la imagen de Javier García, Informa para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.